Desde un pequeño planeta muy parecido a otros planetas pero con vida humana y directo hacia todo el universo, aquí comienza Cortina de Humo. Y miren quién viene allí, es el humano encargado de dar la cara por todos nosotros, es Tommy, quédense con él que ya comienza Cortina de Humo. ¡Alo, alo, alo, alo! ¿Cómo dice que le va? Sean todos bienvenidos, sean todas bienvenidas y también ¿por qué no sean todos bienvenides? A una nueva edición de Cortina de Humo, pedazos de seres humanos que están del otro lado de la pantalla, seres sintientes, seres pensantes, la mitad del chat baneado de Luquitas Rodríguez que se da cuenta que acá puede comentar y... ¡Eh! ¡Acá tengo vida! Sí, sí, así es, así es, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a Cortina de Humo, su programa de radio de lunes a viernes de 21 a 23 en Radio Vortrix. Felicitaciones por este laburo que consiguieron, la verdad, impresionante. Mi también programa de radio de lunes a viernes, aquí en Radio Vortrix de 21 a 23, nuestro programa de radio, claro que sí, claro que sí, porque Cortina de Humo lo hacemos entre todos, entre cada uno y cada una de nuestra audiencia. ¿Qué digo audiencia? ¡La mejor audiencia del planeta! ¡Los mejores! ¡Los únicos! ¡Los verdaderos que viven coronados de gloria! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Se merecta la pasión con tan solo estar ante la presencia de todas estas personas. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¡Halo! ¿Cómo están? Buenas noches, vayan pasando, acomódense. ¡Halo! Empiecen a levantar la mano quienes quieran coca, levanten las dos manos quienes quieran cerveza. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a una nueva edición de Cortina de Humo, saludo a todas las personas que están en el YouTube de Vortrix, en la vieja 92.1, si es que alguien nos escucha por emisora, en el canal 502 de Flow, también salimos por ahí. Si tenés cable edición Flow, podés ponerme en tu pantalla de Libby, ¿no? Donde tengas la tele. Pero sobre todo, saludo a todas las personas que se encuentran en twitch.tv barra Vorterix. Oc. ¡Alo, pipis! ¿Cómo dicen que están? ¡Alo a toda la gente de twitch.tv barra Vorterix Oc! Agradecemos, como siempre, a los pides de pan en la mano por hacer el raid. Y quiero, en las palabras iniciales de esta nueva edición de miércoles de Cortina de Humo, decir, uno, ¿qué tipazo, Julián Cartún? Apenas Germán Beder a Rola de Guitarris escuchó... Vos podés ver la cara de Julián, de... Sí, sí, de Juli Cartún haciendo... Y bueno, ya estoy acá, vamos a meterles una canción, nada más, lo que hago todos los días, vamos, vamos. Vino de tanto, de tanto, de tanto, y de repente Beder de fondo... Masacrando una guitarra, destrozando básicamente el instrumento al cual Jimi Hendrix lo inmortalizó, vino Germán Beder y dijo, no, mira, acá, sencillo, cualquier humano. Y al mismo tiempo, y al mismo tiempo, quiero felicitar a Germán Beder porque hace falta dos pares así para tocar la guitarra, y un aplauso para el señorito Germán Beder, por favor, para tocar la guitarra frente a todo un teatro Borterix, sabiendo que no sos guitarrista y que te digan, dale, tocate una guitarra, no, no, no es sencillo, ¿eh? Y la rompió toda, matando la guitarra y sacrificando el buen gusto como lo hizo, la rompió toda. No es sencillo, porque además, la primera es que te subís a un escenario como Borterix, que realmente es grande, tiene mucho retorno, tocás la primera nota y decís, ¡Ah! Se escucha posta. Y te das cuenta que, claro, un buen guitarrista es quien puede poner la mano toda así extraña para que suene En cambio, vos pones la mano y suena Y dijo, oh no, pero lo logró. Así que, la verdad, un aplauso tanto para Juli Cartun, que se la bancó como un monstruo, como Germán Beder, que se la bancó como un monstruo. Claro que sí, pero no vamos a simplemente venerar a nuestros compañeros de laburo y a grandes artistas de Argentina el día de hoy. Claro que no, hoy tenemos un programa bastante bonito para ustedes, un programa pensado factu en casa, como se dice, hecho en casa, para que ustedes puedan simplemente tener dos horas antes de irse a mimir, si es que se van a dormir temprano, bueno, para mí temprano solo hace la noche, si es que se van a dormir temprano, para que tengan una buena compañía. Déjenme contarles un poquitito qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. El día de hoy tenemos para jugar, apenas termine la primera canción, y nos adentremos un poquitito en este maravilloso mundo llamado Cortina de Humo, un definitivo, claro que sí, en ese maravilloso juego donde les ponemos un montón de fotos de famosos y ustedes tienen que decirme quién tiene más cara de. El día de hoy es cara de matado pero feliz. Cara de recién llegado de viaje, lo habíamos pensado para el lunes, no vamos a mentir, pero eso, cara a cara de persona feliz, cansada pero feliz. También tengo videos de Mamá Internet, tengo un hermoso debate con Joaco sobre el opening de Motherfucking, el tráiler de One Piece, y también tendremos para reaccionar cuando ustedes lo deseen, la última canción del Visa, de Visa Rap, que acaba de sacar una nueva sesión con Rau, nada más y nada menos, que del muchacho habrá escuchado un estribillo, no más, no conozco nada de su música, así que será interesante verlo en vivo, pero, todo eso queda minúsculo, todo eso queda así de chiquitito al lado de lo que será la excusa para poder comunicarnos el día de hoy. Para quienes no lo saben, este programa es un programa realmente que se sostiene gracias a la interacción que tenemos con ustedes que están del otro lado, más específicamente en twitch.tv barra bortrixoc, pero también a personas que nos escuchan en diferentes plataformas pero que se pueden comunicar con nosotros mediante los mensajes de WhatsApp que tenemos aquí en la radio. El día de hoy, como hace tiempo que yo no estaba al aire y hace tiempo que, o sea, mi carita aparecía acá, pero yo físico no les hablaba a las 21 y 05 en este momento a todo el mundo. Queremos volver a retomar una tradición que debería suceder los martes, pero que bien podría suceder los miércoles, porque las tradiciones sí son para respetarlas, pero si uno es creador de esas tradiciones, es para hacerlo que a uno se le cante el quinto forro de las pelotas. Si vos sos padre de familia, madre de familia, o el encargado de un grupo humano y decís, che, a partir de ahora, todo lo martes, comemos helado y un día se te cantó las pelotas que en vez de martes sea jueves, vas a quedar medio extraño, pero tendrás la potestad para hacerlo. Entonces yo le dije a Camila, le dije a Lucas, hoy vamos a cambiar el formato, y me dijeron, che, pero es lo martes y dice, ¡pa, pa, pum! Y le pegué un cabezazo al hermanito de Cami, perdón, hermanito de Cami, que justo estaba acá con nosotros y estaba en el medio de la discusión. ¡La puta madre! ¿Qué se piensan? ¿Que no podemos cambiar las cosas como si nosotros fuésemos quienes escriben la historia? Los ganadores, no importa, me voy de tema. Llamando al 911, no, no podés, porque todo es ficción, hasta que ellos lloren, y no van a llorar, porque están amenazados. Y los martes, en este hermoso programa, solíamos tener martes de quejas, pero no sucedió. ¿Por qué no sucedió? ¿Qué carajo te importa? Pero hoy miércoles, algo de algún mes, que es hoy, miércoles 21 de junio, volvemos entonces, día a poquito, a retomar una hermosa tradición que se llama miércoles, se llama miércoles, de quejas acá en Cortina de Humo. ¡Claro que sí! ¡No! ¡No también! La cuestión es la siguiente, la vida, el otro día lo discutía con un tachero y me dijo, la vida es hermosa, pibe, ¿qué estás diciendo? Y yo le dije, ¡Eh! También es una mierda. La vida es una mierda y la vida es hermosa en partes iguales. Están a pasar un montón de cosas horribles en la vida, completamente. Se va a morir gente que querés, personas que tal vez se estimás se comporten de una manera muy fea con vos. Vos en el medio de tu gran viaje, el cual llamamos vida, probablemente también te haga mandes cagadas que te hagan sentir asco de vos mismo. Y levantarte todas las mañanas y mirarte al espejo y decir, ¡Te odio, Tomás! ¡Te odio! Muy personal, puede ser. Cuestión, todo el mundo tiene cosas que le desagradan de uno mismo y también todo el mundo tiene un montón de cosas que le gustan de uno mismo, de la vida. También te vas a enamorar, vas a jugar un partito de fútbol con los pibos, va a estar bastante bueno, un asado que recordarás hasta el final de tus días, pero, 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 concentrémonos en la parte de la vida es una mierda. La vida es una mierda y es inevitable que así sea y uno tendría como diferentes caminos para optar en esta vida, para poder sobrellevar esta vida de mierda. Uno de ellos tal vez sería hacer terapia, no está tan mal, uno va a terapia, le cuenta sus dramas, el chabón o la chabón o el chabón, y le dice, mirá, tal vez tu viejo lo viste de chiquito, te traumó. Tal vez una buena manera es meditar, depositar sus malos pensamientos en la fe y hablar con un cura, tal vez hacer yoga, hacer origami, charlar con las personas que querés tus sentimientos. Pero eso lleva mucho trabajo, chat. Eso lleva mucho trabajo y a esta altura del año, ya cosas que lleven mucho trabajo, solo las esenciales. Por ende, hay otra manera de sobrevivir a la vida de mierda que cada uno de nosotros vive. Ah, pero vos te fuiste hace poco a los ángeles. Sí, hijo de puta, pero todos tenemos problemas en la vida. A todos nos aquejan males. ¿Qué te pensás, boludo? Que Bill Gates es lo más y que no sé, Jim Carrey, igual Jim Carrey está visiblemente tocado. Pero la gente no tiene problemas, todo el mundo tiene problemas. ¿Y cómo hacen? ¿Cómo hacen? ¿Qué que gastan dinero en drogas, falopas y putas? Quienes pueden, sí, estoy seguro que hay quienes pueden, sí. Pero el resto de los mortales, ¿qué hacemos? Nos quejamos. Nos quejamos. Vamos a la queja. Prefiero quejarme. Las drogas, bueno, la droga también, pero nos quejamos. Porque si la vida es una mierda y ni siquiera me pudiese quejar, ¿qué me queda? Por suerte puedo usar uso de mi palabra, puedo usar uso de mi raciocinio o la ausencia de ese y quejarme de lo que quiera. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, este miércoles 21 de junio. Al 11 40 41 96 60, pedazo de seres humanos que están del otro lado de la pantalla, recibo sus quejas. ¿De qué? De lo que quieran. Se pueden quejar, se pueden quejar de que no pude venir a ver a lo que paren la mano en vivo, se pueden quejar de Enox y ni siquiera hace shows en vivo vos cuando pudiera verlo, se pueden quejar de este clima de mierda, se pueden quejar de la selección sub 20, se pueden quejar de absolutamente lo que quieran. Lo único que necesito es que se quejen. Ay, 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 ay. Para la persona que venga con la mejor queja del planeta Tierra, le vamos a estar entregando nada más y nada menos que 200 puntos en nuestra tabla de puntuaciones. Si sos una persona que no ha visto nunca este programa, probablemente te preguntarás qué es la tabla de puntuaciones. Te la muestro en pantalla a la cuenta de 3, 2, 1, piúm. ¡Oh! Vamos a ver, fucking atentos, bitch. Esta tabla de puntuaciones, cuando termine este mes, el que quede en el puesto número 1 se llevará un maravilloso premio. Muy bien, Juan ya tiene una mini pimer, otra persona tiene una tostadora, Full Otaku tiene también otro... Hay un montón de personas de la comunidad que ya han reclamado premios por estar número en nuestra tabla de puntuaciones. Falta para que termine el mes, pero quedan pocos días. Tenés chances de fumar puntitos si trabajás, si ganás la consigna del día siendo hoy una queja. Acá mi querido Lucas me dice ya tenemos una queja. Vayamos a escucharla, a ver, escuchemos. Ah, audio que... Hola Tomás, yo me quiero quejar de que ayer me quería quejar y como pasaste el martes de queja al miércoles de queja, nada, me vengo a quejar de eso porque me olvidé de que me quería quejar ayer. Un beso. Un aplauso para él que se quejó de algo. Está muy bien, te quejaste hermano y eso está bien. Yo sé de qué me quiero quejar. De que probablemente en tu puta vida hayas mandado un audio y este es el primer audio que decís, bueno, me voy a quejar de algo y ni siquiera estás escuchando el programa ayer, la puta que te parió. No te creo. No te creo. Dios. Estuvo buena la queja. Estuviste bien, estuviste fino. Dios mío, yo de qué me quiero quejar. Yo me quiero quejar de estar vivo básicamente de nuevo. La vida es una mierda pero nadie quiere morirse entonces está en una mierda, no sé nada. Pero no me gusta el clima, la paso mal, me levanto y no encuentro la motivación para ponerme ni siquiera un puto pijamita y ponerme a trabajar en la computadora el invierno. Es la peor época del año. Es gris, es triste. Salgo a la calle y veo viejas muriéndose, haciendo el ritual para poder acceder al Valhalla, a los vikingos, sucumbiendo ante las manos de los ingleses. Veo al de Piqui Blinder siendo traicionado por su mejor amigo. No vi Piqui Blinder pero es obvio que en algún momento hay una traición de ese estilo porque qué tan buena puede ser. En fin, odio el infierno. Acá la señorita Luna dice que se quiere quejar de que no puede respirar, eso es feo, eso es feo. Dacher me dice que es una buena queja, bueno, se lo agradezco. Matías Pergolivini, vení acá, vení acá. ¿De qué te querés quejar, amigo? ¿Cómo andás, antes que nada? Todo bien, ¿y vos? Bien, ¿qué tal salió el show en vivo? Muy bien. ¿De todos los shows de Par en la Mano en vivo, dónde ranqueás este? Estaba hablando, para mí fue el mejor en contra de organización y contenido. ¿Y en cuanto a diversión de la gente? Y yo creo que el de Capanga estuvo mejor. El de Capanga estuvo fino. ¿Qué tipazo, Julián Cartún, cantando con la guitarra más desafinada del condado? Un tipazo, además lo que le costaba a Germán. Pobrecito. Pero también lo dije, no es sencillo, ponerse y tocar un par de notas y darte cuenta que suena la guitarra. No, no, totalmente. Sí me estaba muy cagado y Jazmín me decía por el tollback, acercale la guitarra y yo lo miré y le decía, ger, ger, y me decía, pará, pará. Me decía, estaba muy cagado. ¿De qué te querés quejar, amigo? Sin dudas, sin, pero sin dudas, me quiero quejar de los colectiveros que cuando te ven corriendo no frenan. Qué conchudos, qué personas cogidas por la vida, ¿eh? Y me parece que yo entiendo que ser colectivero debe ser un laburo bastante de mierda por todo lo que sucede en la ciudad donde vos manejás el colectivo pero hay que ser cogido por la vida. Mulos del miedo, qué feo, ¿eh? Encima me ves corriendo, me ves corriendo ahí, se te ponen verde y acelerás la cuncha de tu madre y te voy a quejar de esos. Unos malas leches, ¿no? Unos malas leches. Muy bien, gracias por su queja, señor Matías Pergolini. Subrayo la queja de Matías Pergolini de la cuestión vial. Odio también a los hijos de Remil puta que estacionan en cualquier lado y abren la puerta sin mirar para atrás. Yo que vengo en la bici estoy no solo esquivando al colectivero este que no acaba de frenar para el pibe que le pidió y que avanzó rápido, sino también tengo que esquivar a los hijos de puta que me abren la puerta. Tengo ganas y algún día ojalá no me mate proceder derecho y decir, ¿sabés qué? Mandale, rey, que abra la puerta y ¡bom! Salido volando y levantarme medio mocho y decirle, che, bro, me va a dejar destrozado el cerebro de por vida. Paca, paca, quiero tres Playstation nuevas, rey. No evitas, ¿eh? Porque si no te comes un juicio, ¿quién soy? ¿Quién soy? Anota 1598 y empezamos ahí que me mande la puta madre, qué dolor, qué dolor, Dios mío. Seguimos entonces al 1140, 41, 96, 60, hagan como mi hermano, hagan como mi, hagan como la persona que se quejó de que el martes de queje, no sé qué verga y quejense de algo. Lo lindo de la vida es poder quejarse y poder sobrevivir los males de la vida. Pipis, tenemos una decisión que tomar. Yo había elegido una muy buena canción para empezar este programa, una canción bien arriba, una canción rockera, una especie de, empieza a entrar en clásico de clásicos, pero también ya salió la sesión número 56 de Visa Rap con Raúl Alejandro, se llama. Perfecto, del cual no escuché nunca una sola canción en mi vida, no estirándole un J ni nada, es la simple realidad. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? ¿Escuchar una buena canción de la banda de Black Kiss o Chos mierda nueva sesión de Visa Rap que ustedes saben yo quiero bastante a Visa Rap entonces de por sí me sirve. Acá Guido, acá Susano dice rock, rock, por favor rock, hace mil años que Vorterix no sé qué verga, eh loco, que vuelva ácido. Atom, uh, Beko dice no, Black Kiss no, alto en vole, para que la música de elegir yo para el programa, comportate, te mato. De Black Kiss, no soy de escuchar Visa Rap, pero puede ser. Tenemos igual como en Q para también tirar, ok. Dami Dog dice rock, uy, Eratag dice Visa, está dividido el chat. Vos, Marian, ¿qué te gustaría escuchar a vos? Nahuel Reina, nuestro operador, dice Visa. Y Nahuel va a decir Visa, yo voy a decir Black Kiss. Uf. Bizant, Visa, Visa, pero ¿hace cuánto nos sacó un disco de Black Kiss 2014? No, hace un par de años sacaron un par de discos, de hecho el último disco de Black Kiss no está nada mal. Visa, Visa, ok, vamos por Visa. Vamos entonces a escuchar bien, bien, esto es una democracia. Aplausos, la verdad, qué puta madre, qué programa, hermano, qué programa, hermano, qué programa, hermano, qué programa, ¿en qué otro medio? ¿En qué otro medio vos podés escribirle al pelotudo que está hablando en pantalla y ponerle, eh, Guillaquino, llegó a la Guillaquina, le van con muerte. Ponete un tema, no hay ninguno, papá de ninguno, democracia, qué democracia de mierda, dice la gente que, es lo lindo de la democracia, la democracia es hermosa hasta que eligen lo que a vos, hasta que la mayoría elige lo que a vos te parece una mierda, es como loco, yo no digo que vuelvan los milicos, pero, qué digo la puta madre, Pipi, en la que las elecciones nacionales se hacen por Twitch, dice completamente, le damos ya los resultados al Alberto, y voy a decir, mirá, gané yo, gané yo, acá dice que te voy a ser de nuevo presidente Alberto, y Alberto me va a decir, pasá querido, recontra, entre, entre, vamos, y yo voy a mirar al pelado de la red y voy a decir esto, buenísimo para mí también, por favor, andá, vamos a escuchar entonces la sesión número 56 de Visa Rap con Raúl Alejandro, veremos cómo suena, veremos qué nos produce y cuándo volvamos el mejor contenido del planeta Tierra, esto es Cortina de Humo. Para darte figa, otra pide, que no le dé fatiga, fatiga, sí, el mejor tema del planeta, papá, claro que sí, claro que sí, no, sigamos con el tema, sigamos con el tema, ahí lo vamos, perfecto. Cualquier canción que tenga una referencia a fatiga, number one in the world, world champion of the world, ¿qué opinaron de la canción? Solo quiero leer sus comentarios. De nuevo, a mí, yo creo que tiene, todas las canciones de Visa Rap tienen el efecto Visa que es que, tal vez las primeras vueltas no te gustan y después lo escuchaste siete, ocho, nueve veces esta, no, 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 no me gustaba esta canción, esta session de Luisa no me gustó. en fin, pipis, vamos a jugar a El Definitivo, este hermoso juego donde yo les muestro un montón de caras de famosos, de personajes, de personas interesantes y ustedes me tienen que decir quién tiene más cara de el caso del, perdón, en el día de hoy, el caso de quién tiene más cara de recién llegado de viaje. Está bien, está bien, me siento un poco agredido, pero está bien. Eso es sencillo, le vamos a poner una foto acá, le vamos a poner una foto acá y ustedes tendrán en twitch.tv barra contento a la vez, Lizzie Tagliani, Tuki, ¿por qué empezamos así, boludo? Ya es como empezar mostrando la chota y es como y a partir de todo lo que hagas, a partir de eso va para abajo. O Jim Carrey, ok, bueno, buena foto de Jim Carrey. Yo no puedo contestar sin que me cancelen, así que voy a dejar que el chat diga lo que quiera decir. ¿Por qué le ponen esa foto? Tenés que hablar con Paranox y Nox y Pebu, chicos. ¿Qué quieren que le diga? Me gusta porque mientras muy bien Juan y Germish están aún contando un poco más a la carta del Visa, eso me sorprende, querés un pop, toma pop, querés un corrido, pa, Capovisa, sí, completamente de acuerdo. Germish me dice que la cultura del hitazo se olvida que antes uno compró un disco y realmente buenos, buenos eran dos o tres temas, el resto queda ahí para rellenar un poco el guisito, pero tampoco podemos pedir todos los temas increíbles. Vanco lo que dice Germish, es verdad, pensé que ese venido en la música murió hace mínimo 20 años y no. No lo favorece a Jim esa foto, Lizzie de una, Lizzie Tagliani, la señorita Tagliani, Jim Carrey parece estar todavía varado, Lizzie pinta de que puede estar en Aeroparque 9 AM. Ok, Lizzie Tagliani, perfecto, claro que sí, claro que sí, quien tiene más cara de haber llegado recién de un largo, largo viaje, la señorita Lizzie Tagliani o el señorito Harry Potter, Harry Potter, the boy who lived, curioso, curioso cruce este, curioso cruce, claramente Lizzie Tagliani, no hay que discutir demasiado, Harry Potter parece que nunca salió de su casa en esta foto, Harry Potter parece que lo acaban de sacar de un baño de leche eterna, no de leche crema pastelera, sino leche leche, y salió así impoluto, como si el aire no lo hubiese viejado ni un instante, Lizzie, 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 Harry está en un cumple, para mí en esa foto Harry tiene cara de futuro asesino serial, ¿no? Cara de que ve a su madre bañarse escondido y que por eso está, ¿no? Como le ve a su madre bañarse escondido y la mira hacia la vieja y la mira y dice que protegen a mamá, a mamá no le puede pasar nada, che, la pasta afrola que me hace mi vieja, abrón, si mi vieja no me hace pasta los domingos yo lo mato a todos, cara de que tiene un plan, sí, de masacrar, de entrar al medio de high school borshing borshing y tirotearse de estudiante norteamericano Harry Potter los voy a matar a todos, traca, eh loco, soy el pibe que quedó, el pibe que vivió, ¿dónde está tu padre Potter? Anda a visitarlo negro, pa, ¿qué onda, bacho? Oh no, oh no, abad al, abad al tumbo, pa, el 38, rey, sacá la varita, dale, agrá la varita, no tengas miedo, dale, 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 tira al costado, dale, sin miedo rey, sin miedo rey, está bien, pero déjale ir a ron, se queda acá el colorado, quedate tranquilo que se queda acá, está tranquilo, pa, 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 Harry Potter de Boy Who Kill, un par de abadá que de grabas aleatorios, ok, Lizzy, la sientes medio, medio, medio fuerte, ¿quién tiene más cara de haber llegado recién de un viaje? ¿La señorita Lizzy Tagliani o el intrépido Germán Beder? Joe Beder tiene cara de haber llegado de un viaje constante, Germán Beder, eso, siempre está llegando de un viaje, de hongos, ¿no? porque le encanta, me gusta que dijeron Harry es huérfano, no sé qué quiere, te voy a caer a tiro, loco, teniendo en cuenta que era feliz pero cansado de un viaje, el G Beder, Germán está en un re viaje de intrépid one, Germáncito, Germán, Germán, G, ok, perfecto, Germán Beder, Germán Beder, vamos con Germán Beder, me gusta, le estamos haciendo dinámico hoy, hoy le estamos haciendo dinámico, Germán Beder, hola señor, perdón, hola señorita, bueno, perdón, yo soy como un bebé, a veces vomito un poquitito de aire con leche, señorito Germán Beder, hola señorita Jennifer Aniston, Germán Beder, chau, perdió Jennifer Aniston, ahora, Germán Beder o Peppa Pig, mirá la Peppa Pig, decime si no acaba de volver de México con unos buenos bloquecitos, con unos buenos ladrillos, cruzó en bote, no vino en avión, cruzó en bote, le estaban esperando en un lado de USA, en un lado donde alguien hizo taca taca, le mostraron la foto de un familiar y le dijeron no rompa las pelotas, ese día no anda a trabajar y llegó y estaban un par de personas recibiendo a la Peppa con los ladrillitos, ¿puedo decir que es más mula que puerca? Pará, me acabé de sonar que me acaban de sacar la visa, pero porque estaba haciendo un chiste, si yo fui a Los Ángeles, entendible, ok, muchas gracias, Estados Unidos, país medio pelo, la verdad, ¿a quién le gustaría irse a Estados Unidos? jamás, jamás, nunca me verán querer mirar las Américas, mucha gira con el speedy, mucha farlopa, puede ser, don't stop me meow, ah no, don't stop me now, pensé que la meow era mucho mejor, Peppa la tiene finita y larga, genial, me alegra mucho, puede ser, mandá foto, calculo, una cara de que le perdieron las valijas a G. Beder, pobre, no, ¿vos qué opinás Lucas? Y para mí, Germán, Germán tiene una cara de viaje mal, ok, pero Peppa Pig me causa mucha gracia, además me gusta el, no sé si lo viste, pero en América o en TN, no me acuerdo cuál de los dos es, que está tipo, Peppa Pig en la pantalla y dice Peppa Pig mide 2 metros 50 y es en 5, C5N hablando de ese, es como buenísimo, me imagino que no hay nada para reportar en las noticias, rey, ay después hay que buscar ese clip porque es épico, están hablando de las noticias en Peppa Pig, me encanta, me encanta, me encanta, con ese napio no deja nada para vender, puede ser Peppa Palera, está empepada, pero me parece que sigue pasando She Better, está bien, She Better entonces o Boo de Monster Inc, no me pueden decir que esta muchacha no parece que acaba de venir de un vuelo de Beijing completamente sacada porque tuvo que hacer negocios con los chinos que son jodidísimos los chinos, pero Boo va, se va, se toma un shot de whisky en la entrada de la reunión, después se tira para el aliento y cae y hace y el japonés y con los chinos y los coreanos le dice y el traductor señorita Boo usted tiene que entender que realmente es complicado poder exportar las tecnologías y los chips de esa manera y Boo se saca los anteojos y hace y nada, pasan cosas. Germán, Germán Beder, Dios mío, pero sáquense el fanatismo por She Better, vean realmente la situación. No les estoy, igual la foto de Germán Beder es muy sólida, hasta tiene los auriculares acá como que estaba en el vuelo así, les estaba vendiendo el show de Wawazowski, amo. Wawazowski, qué bueno qué bueno que es el sonido de el voice acting de Boo, es buenísimo. Era un señor de 47 años, ¿conocen la historia? Es un señor de 47 años que podía imitar perfecto el ruido de los niños y se escondía en los arbustos y hacía a ver si podía traer a uno. Y era un depredador sexual en todo sentido de la palabra. Qué fea historia sería, ¿no? Después cada vez que escuchás Monster Sing Boo dice gatito y vos no, no sé. Ok, perfecto, pasa a G. Beder. Déjeme buscar a alguien que creo que le pueda ganar a G. Beder. Ok, la foto 10. La foto 10 le pelea para mí, la foto 10 le pelea. ¿Quién tiene más cara de estar cansado pero feliz recién vuelto de un viaje? Germán Beder o Jorge Sampaoli? Uf. Al día de hoy sigue habiendo bronquita cuando vemos la fotito de Sampa, ¿no? Un poco sí. Y está justificada, no es un error de la sociedad, ¿no? El chabón preguntándole a Messi en el medio de un partido a quién sacar y a quién poner, exponiéndolo así a Messi cuando todo el mundo decía es el club de amigo de Messi es para matarlo. Se quiso lavar las manos como diciendo loco, yo quise ser DT de la selección pero ese pie nos sacó campeón del mundo. Hijo de puta. G. Beder. Noxi, no me arruines Monstersim porque te voy a buscar, perdón, Nico. Nah, qué bizarro, qué bizarro. No se pudo afeitar Sampa, está intentando tener el nuevo look de cabro. Quiere ser una cabrita. Sampa se comió 10 horas de escala y en el medio le dijo a la de la aerolínea hija de puta, ¿cuánto ganás vos? ¿Cuánto ganás? ¿Sabés cuánto gano yo? Puta, ¿sabés? ¿Se acuerdan cuando antes de ir al mundial lo pararon? Dios mío, antes de ir al mundial estábamos condenados desde el vamos. Todo el chabón personajeando re zarpado poniéndose todo el traje negro con la camisa negra brillosa. Boludo, ¿quién chota te crees que soo, boludo? El Sampa está pensando en cómo lo cagaron en el viaje, no, el Sampa se está quejando porque vio que en la parte más cara del viaje les dan una mantita más piola y claro, él lo podría haber pagado pero no lo pago porque es un rata, boludo. Sampa, ¡perfecto! Pasa Sampaoli. Bien, 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 aplauso, aplauso de Sampaoli y logró destronar a Beder. Bien, 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 bien. Y ahora, ¿quién puedo? Y vamos a contra la 13, contra la última y acá me parece que está la definitiva. ¿Quién tiene más cara de matado feliz? ¿El señorito Jorge Sampaoli o el histórico Don Ramón? ¡Uh! Don Ramón parece que se equivocó de vuelo y terminó en Japón y volvió a tomarse el vuelo y se volvió a equivocar y ahora está en Singapur y es como, no, boludo, ¿qué acabo de hacer? Pensé que a Germán no le ganaba a nadie pero Sampaoli no le gana a nadie pero gana a Sampaoli, está bien. Y que Sampaoli no le gana a nadie pero, ¿eh? ¿Eh? ¿Quién creen? Marian, ¿por quién votás? Voy a votar a Rondamón. Don Ramón tiene cara de cansado y de bastante chopija. Buen personaje, lo quiero mucho. Cuanto más envejecés, más te vas dando cuenta de que sos una especie de calamardo con Don Ramón al mismo tiempo, ¿viste? Es como, si yo a la pobre ponja le hubiese metido un balazo en la rodilla, es como, sí, boludo, el peor vecino del planeta. Don Ramón, Don Ramón se equivocó de vida y se fue medio duraznito Don Ramón. Tiene cara de, tiene más cara de cloc, cloc, ¿no? Que que de Uranga. Rondamón, Rondamón, definitivamente perfecto. Entonces la persona con más cara de cansado, matado, pero bastante feliz, recién llegado de viaje, es el señorito Don Ramón del Chavo del Ocho. Ha tenido que pasar por batallas increíbles, pero ha llegado a la final y la ha ganado. Y ustedes, el hermoso chat de twitch.t barra waterixoc volvieron a dar martillazo en el clavo. Cuando volvamos escucharemos un poco de sus quejas y también lo tendremos al señorito Joaco Freire para que ver en vivo y analizar todo lo que es el trailer de One Piece. Pero antes escucharemos a The Black Kiss haciendo Lonely Boy. ¿Por qué? Porque se me cantan los tres forro de las pelotas. ¿Eh? Porque se me cantan los tres. Cocou Langerie es una panadería francesa que se encuentra hace diez años en el mercado en pleno corazón de Palermo. Sojo, ofrece productos elaborados según las técnicas tradicionales francesas y con la mejor materia prima local cuidadosamente seleccionada. Se destaca por sus panificados, hojaldres y pastelería, aunque también ofrece cafetería de especialidad y una carta de cocina de autor que abarca todas las comidas. Cocou Langerie se encuentra ubicado en Malabia 1510, su casa principal y tiene dos locales más, uno dentro de Paul French Gallery que queda en Gorriti 4865 y otro que se encuentra en el mercado de Sojo en Armenia 1744. ¡Encontralos en Instagram como arroa Cocou Langerie! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ale! ¡Ale! Vamos a escuchar las quejas que nos fueron llegando al 114041. 9660 con la compañía de mi amigo el querido Joaco Frere. ¡Hola, hola, hola! Hola, ahí se escucha perfecto. Y ahora sí, ahí me escucho yo. Muy bien. ¿Qué onda, amigo? Bien. Cansado. ¿Cansado? La semana de tres días es... La semana de tres días es lo peor del mundo. Los lunes y los martes feriados no son mejor que los jueves y los viernes feriados. Los jueves y los viernes feriados son superiores. Para mí también. Tiene sentido lo que decís. Empezás la semana el lunes existe. Es una verga pero el lunes lo necesitamos. Dudos. ¿Qué comer la semana? No, dudos. Sí, un toque en el laburo lo necesitamos. Sí, bueno, en el laburo, en el laburo para darle de comer a quién, para darle de comer a quién. Si no el martes pero cuando es lunes martes durísimo empezar la semana un miércoles es como... Puede ser. Es muy duro. A mí me gusta el concepto de semana corta y empezar el lunes sabiendo que... Tres o cuatro. No, no, pero... ¿Te preferís? ¿Cómo? Tres o cuatro días de semana. No, tres. Ah, vos querés full XL. Sí, vacaciones quiero yo. Yo quiero vacaciones constante. Una semana entera. De todas las vacaciones posibles. Pero, pero, pero prefiero saber que eso que laburo hasta el miércoles y después a felicidad pura. Es eso, ese jueves, feriado, God. Pero que sea lunes y yo estar viendo anime... Oh, oh, oh. Pero el miércoles vas a tener el peor lunes de tu vida. Sí, sí, y la otra semana después es un tiro en las pelotas. Pero bueno, bueno, uno tiene que ir en el presente. Es verdad. Hoy es miércoles de quejas y al 11.40, 41.96, 60 vamos a recibir un montón de quejas. Escuchémosla y veamos qué nos parecen. Hola, Loxi, soy Antoine. Hola. Es obvio mi queja. Obvio. Me robaron. No. Soy como equipo chico que estaba primero en la tabla y en la última fecha... Mano negra. Le roban. Sí. Re. Bueno, y después tengo otra queja. Buena analogía, Antoine. Hoy yo tuve otro juramento en la bandera porque eran dos. Eh, para cuántas banderas te van a hacer jurar. Y bueno, yo estuve tranquilo, dije todo lo que tenía que decir y cuando salíamos, había un chico tonto. Tonto. Adelante mío. ¿Qué tan tonto? Después, y de la nada como que no se... O sea, no se cae ni nada. Salta. Y a mí casi que me pega alta patadota. y bueno, casi que me muero. Bueno. Me caigo. No sé si te ibas a morir, Antoine. Chau. Chau. Eh, no sé si te ibas a morir, Antoine, por una patada. Y bueno... Está el espacio, está el espacio para quejarse. Eso está bueno. Completamente. ¿Te jodió? Sí. Y ahora sabés, Antoine, que a los nenes tontos hay que ponerlos a todas en una isla. ¿Qué será un nene tonto igual para Antoine, no? ¿Qué entra en él de definición de nene tonto? Para mí, una vez que hizo lo que hizo, Exactamente. Lo definió. Pango. A ver más. Yo me quiero quejar de que mi marido me fue infiel en el trabajo y ahora tengo que bancarme, labura conmigo y lo tengo que bancar a él, a la gente que me migra, estoy podrida. Fea. Fea. Durísimo. Pase nombre y apellido y lo hacemos bien. Es tremendo. Es terrible. ¿Cómo te va a cajar? Además en el trabajo. Y trabajan todos juntos. Horrible. Y te bajaste a la de al lado. Horrible. Y estabas con la de enfrente. Horrible. Horrible. Estoy intentando pensar como venganzas crueles que puedas hacer. No, no puedo creer que escuchábamos esto en vivo. El sí. Increíble. Qué feo. Estoy intentando pensar eso, una venganza posible. Es el público con toda la oficina. Claro, o sea, algo que lo humille porque vos te sentís muy idiota después. Eran Jimmy Pam en The Office y vino Dwight y bomba. a Jim a Jim y Pam se quiere matar y Pam se quiere matar y está pensando que hijos de puta como los cagos. Es eso. Y vienen y los otros le dicen si se están haciendo bromas todo el tiempo era obvio. No sé, es como si se quedaban la pija en el baño idiota. Ok. Lo sabíamos todos. De hecho, ganamos plata con eso. Es más, es un fanfic ahora. Claro, ganamos plata con eso. Seguiremos pensando, no se me ocurre. Escuchamos más audios. Duro, duro, feo. Hola, Tommy. Me quiero quejar de que hice planes para verme con alguien por segunda vez y por darle una segunda oportunidad me dejó plantado. Me quiero cortar las bolas con una tijera, mirá, no sé, pero bueno, nada. Ahora me fumo un porrito y nada, me pongo a leer. Me pongo a leer. Ya está. Por eso te dejo recontra. No, mentira. Ni tan grave que te dejen plantado. Ni tan grave que te dejen plantado. Ya fue. Una segunda oportunidad durísimo. Y en una segunda oportunidad es una paja. ¿Qué es una segunda oportunidad igual? Yo entendí que fue una primera vez, lo dejaron plantado, le metieron un cuento, no le gustó, dijo una más, y bueno, fue. No, bueno, pero ahí te das cuenta que recontra fue. Pero escúchame, claro, yo prefiero darme cuenta, yo prefiero darme cuenta que no es por ahí rápido y a la mierda. Sí, pero no así, que te mando un mensaje. A que de repente de a poquito es como nos vemos, parece que hay buena onda pero no entiendo, me hablaste un montón de twigs, entonces yo no sé si, pero pará, esto te pinto, me estás usando medio de psicólogo que está todo bien, pero yo tal vez no quiero ser psicólogo y simplemente quiero poder, entonces, ¿qué hago? y es como, no, sí que besito acá a la despedida y ahí decís, oh no, igual. Nunca se vieron igual, todo por medio, o sea, pensás que nunca fue. Vos decís que nunca se vieron. Y para mí nunca fue, ni la primera ni la segunda. Bueno, eso no me parece tan mal, no me parece tan mal, peor de la compañera que el esposo la acabó con el abuelo. Exacto, me dejaron plantado por segunda y bueno, ya fue, qué sé yo, trolos, trolas, troles de la vida de Instagram, qué sé yo, ya fue, se pasa otra cosa. Más audios, me gusta igual, están chimenteros, me sirven. Ey, Noxi, che, loco, yo me voy a quejar del clima, el clima es una bosta, hoy acá parece Londres, estamos como metidos en una nube de mierda. Horrible. Y encima estoy re apestado con unos mocos horribles, me pica la nariz, me lloran los ojos. ¿Por qué, loco? ¿Entendés? Me gusta porque te mula. No, no, voy a morir, va a morir, todos vamos a morir. Obvio, todos vamos a morir. Me gusta porque, claro, su hija, no sé si se acuerdan, pero de una vuelta también mandó un audio contando que era lo peor del invierno y dijo, porque me enfermo, y después me muero. Así que tal palo, tal astilla, es impresionante cómo el hija de Pablo de Gésel opina exactamente lo mismo de Pablo de Gésel del invierno. Ay, Dios mío, Dani ama estos días, así que por eso está en Londres. Dani Jiménez está en Londres haciendo el tour de la música en Londres impresionante y le gusta este clima. Sí, yo lo detesto con todo mi ser. No, no. Al clima, no a Dani Jiménez. Por supuesto, el clima es lo peor. Es lo peor, es una mierda. No va con el frío este gris. No va con el frío. Húmedo, no. No, no me gusta, no me gusta. Quiero más chismentos. Por favor. Estoy pensando cuál es la consigna más imbécil que podemos pedir para que la gente mande o sus problemas de amores o lo que sea. Y yo iría por la parte del fanfic de The Office que acabamos de armar. Puede ser. Puede ser. Por ahí. Hola, saludos. Saludos. Soy Candela. Hola, Candela. La verdad que tengo un tema y necesito que me aconsejen porque mi pareja dejó LOL por otro juego y ahora está peor y más fecio. Así que bueno, ¿qué me aconsejan? No dice el juego. Lo dejo o lo soporto. ¿Vos? Andate, tu pareja merece algo mucho mejor, amiga, que una persona le esté rompiendo la pelota por los videojuegos. Esto es un mensaje para la pareja de la chica. ¡Tuki! ¡Raja, rey! ¿Quién lo sabe cuál es el juego? El sexo completamente sobrevalorado. Mujeres, 10.500 millones. Hombres también. Juegitos como el que te gusta uno solo, papá. ¿Y sabés cuántos son rango número uno? Una porción así de chiquita de seres humanos. Rómpeles el culo a todos, rey. ¡Vamos! Juegos. Quiero saber cuál es. Quiero saber cuál es lo que hizo. Lo que lo hizo dejar el LOL. Espero que haya dejado el LOL por Dota. Sí, capaz. Estaría muy bien. Sería crecer. Mirá se robó el novio. Al mismo tiempo, no, perdón, amiga. Me parecía gracioso decir eso. Pero al mismo tiempo, ¿no pensaste en jugar al jueguito vos también? Tal vez te cagás de risa y encima te volvés la mejor persona de Planeta Tierra para tu novio que no solo tiene un videojuego para jugar, encima su pareja juega con él. Sería el fetiche sexual de tu novio, te lo juro, amiga. Jugando juntos. Claro. No sé. Con mi pareja jugamos muchos jueguitos y la verdad mejores sensaciones. Es buenísimo poder compartir eso con mi pareja. Hermoso. No es tan lindo que después me escuche putear un montón de personas en el Dota y diga, oh no, me puse en pareja con esta persona. Todo sacado, tipo, en cámara lenta. Claro. Con música clásica de fondo. Escuchame, a que vivís en Perú. Déjame contarte una cosa sobre Perú. Tremendo. Bueno, mientras ellas me dicen saber lo que hacemos con los pesos, es todo un ecosistema. Es una idea de vuelta online. Escúchame, amigo, no te quiero retener mucho tiempo, así que si te parece, vamos a un separador y vamos a lo nuestro, si te parece bien. Lo nuestro. Cortina de humo. La cuestión es la siguiente. Joaco Freire y yo, yo y Joaco Freire, somos ambos, podríamos decirlo sin ningún tipo de vergüenza, Otakus, nos gusta mucho el anime. Muchísimo. Sí, sí. Y vos muchísimo antes que yo, vos de chiquito, yo hace dos años, empezaste un gran viaje viendo uno de los animes más históricos de todos los tiempos que sigue en emisión, que se llama nada más y nada menos que One Piece. Sí, una pieza, una pieza, él. El One Piece, el una pieza, el piezas. El piezas, el mejor, el único, el inigualable, el Luffy. Para así, para no hacerla super mega larga, para las personas que tal vez no miran anime y que quieren seguir escuchando gente decir, encontré nudes de perros en el celular de mi novio. One Piece es algo así como, entiéndalo, semejante a Naruto Dragon Ball. Forma parte de esos animes para jóvenes, niños, que termina siendo super mega histórico, masivo y mundial por la tremenda historia que tienen, porque las peleas están buenísimas, etcétera, etcétera. Sí, el éxito también, lo que venden, lo que significan en la cultura pop otaku. Completamente. One Piece, de hecho, hace poco tuvo un estreno mundial de una película que de hecho llegó acá a Argentina y la gran patria otakutera está bastante contenta de One Piece. Todo yendo en patota a ver One Piece Red, que estuvo muy buena. One Piece es tu anime favorito, podrías decir. Sin lugar a dudas. Ok, perfecto. ¿Qué opinas de One Piece así en general? ¿Qué te produce One Piece? Las pelis de One Piece. A ver, me acompañó tanto tiempo que hoy, es medio loco, pero me pasa a mí personalmente con muchas cosas que me gustan con ciertos personajes o con ciertas franquicias que ya lo siento extremadamente cercano. Ya es algo que lo veo y Luffy creció, el personaje de todos los Mugiwara, todo el grupo creció, tiene como esa madurez que capaz yo también la tuve y ver estos personajes tan cerca y todavía tan relevantes y en más o menos las mismas aventuras en otra escala, ¿no? Porque obviamente que el mundo fue evolucionando, me genera como una cercanía que no tengo con otra cosa. Claro. Es, te juro, es escucharlos y decir, nada, sí, bro, Sanji, Zoro, es medio Star Wars en el sentido de que la historia empieza hace muchos años, todos éramos chiquitos y fueron pasando los años y siguió avanzando la historia, justo Star Wars va para adelante, va para atrás, lo que sea, pero One Piece es eso, es como comparable, por decirlo de una manera muy inmersa al Señor de los Anillos, Game of Thrones, algo que realmente es una historia tan masiva y que lleva tanto tiempo con la ventaja de que realmente el anime empezó creo que en el 97, 98, el manga, 97 el manga y sigue saliendo capítulos todos los domingos en Crunchyroll, tu plataforma favorita. One Piece para un montón de personas es mucho, muy importante, como para mí es mucho, muy importante Star Wars y lloro cada vez que escucho algo de Star Wars, yo creo que amo One Piece con todo mi ser, estoy medio como en el arco actual, todavía no estoy al día porque estoy en el arco actual, le metí un año, o sea, me llevó un año pero me vino de 100 capítulos se fue de viaje con capítulos bajados para ver, me hacía 86 capítulos para ver. ¿Cuántos viste en todo el video? No, pocos, 20 creo. Ok, bueno, igual avanzaste. Pero estoy viendo a Zoro contra el de la guadaña, se lo clava acá y Zoro hace demasiado, 100 capítulos promedio por arco, 20 es un buen número. Sí, sí. Es un buen número. Y bueno, One Piece es realmente algo súper muy histórico, está buenísimo, a quien no le gusta, o sea, a todos los que nos gusta One Piece nos gustó un montón. Hace poco, hace poco, ya creo que un año, ¿cuánto fue? El anuncio. Las primeras, no, el anuncio fue hace un montón, no tengo el dato pero fue hace varios años, te diría que hasta 5 fácil, ¿en serio? Hace un montón que se sabía que estaba en producción en live action, palabra difícil en el mundo del anime, del anime de One Piece y el año pasado empezamos con los primeros vistazos, el cast reveal, un poco a ver por dónde iba a ir, qué capítulos iba a abarcar, pum, trailer. Y de repente tiran un trailer. Pasa algo, que Netflix viene tirándola de vamos a hacer un live action de un anime ya con varios intentos y ninguno dio y ninguno dio en el blanco. Ahora me contás tu teoría pero ponele, el más rápido que me acuerdo fue de Cowboy Bebop. Cowboy Bebop es un anime legendario de los 90, Detective Noir, tipo la mezcla entre espacio y literalmente mercenarios y una peli de Cowboy Bebop es Puchito Puchito Cine. Está muy bueno Clint Eastwood en el espacio. Y muy canchero con jazz para 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 está ahí para 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 cosas que en un casino espacial con jazz de fondo re groso. Cosas que solo te da la animación. Que solo te da la animación. Hicieron el live action y Chocó la nave. ¡Ah no! ¡Están muertos! Le fue bastante mal. Está cancelado. Lo cancelaron después de una temporada. No hay segunda temporada. Él fue los fans no lo recibieron bien. Es lo que suele pasar ¿Qué opinas de ese live action? ¿Del de Cowboy Bebop? Sí. Lo hablamos todo el año pasado acá también cuando salió. A mí no me gustó para nada. Empezó con algunos puntos que dije ojo. Hay cosas que están bien igual tipo hay caracterizaciones que se entienden. A mí me parece que hay un par de escenas de pelea que realmente lograron meter como ese feeling de La primera. Sí, la primera está muy bien. Tenía la teca encima. La primera contra Bijus también está muy bien. El personaje de Bijus es nefasto pero Dios. Esos juegos de cámaras se entiende por qué eligieron esos juegos de cámaras para algo que tenía que ser lo que después vemos en el anime de Cowboy Bebop. La serie termina cayéndose a pedazos. Es inconsistente. Los personajes en muchas de sus motivaciones en comparación al anime son cualquier cosa. O sea, pueden tener motivaciones nuevas pero al final del día termina siendo vacío. Son muy pocos capítulos para presentarte lo que te tienen que presentar. Le hacía falta una segunda parte capaz como para coronar un poco mejor. ¿No? Como bueno, aprendimos esto vamos a poner también un poco más de guita en los sets y que no sea acá el estacionamiento de Carrefour del Cano boludo. Exacto. Había un par de tomas donde veías la nave con alta guita encima porque era CGI y era Carrefour boludo. Era literal un parking lot y es como la concha de tu madre. Ponele onda. El garage ese es terrible. Ponele onda. Hay un capítulo de Cabo Vivo perdón que me fue y para ese lado rápido pero que es uno de los mejores del anime que ellos están en la nave uno durmiendo siesta a la otra lavando la ropa que se yo al otro medio como chileando y se les mete un moco alienígena que empieza como a hacer pelota a todo y se transforma como en una pseudo peli de terror medio como de primera persona del bicho. Me hubiese encantado ver eso en el live action a ver cómo lo resolvían y ni eso. Digamos, son capítulos que podrían haber adelantado jugaron mucho con el guión y le salió mal. Y ese es mi miedo con One Piece. Ok. Ok. Y ese es el gran miedo que tenemos todos cuando dicen vamos a hacer... Más que CGI incluso. O sea, más que ver a Luffy y mal porque eso es algo que ya me espero. Lo que me molesta es los cambios en el guión que podrían hacer en la saga de Liz Blue que arranca con Romance Dawn que es el primer capítulo que es muy clave muy trascendental para lo que significa One Piece. Luffy consiguiendo el sombrero de paja conociendo a Janks comiéndola gomu gomu na mi todo eso tiene un nivel y una carga en el resto de la serie que en el trailer no solo no lo vi sino que me pareció tibio. 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 No se animaron a nada no mostraste nada porque tenés cagazo. Porque sabés que no. Estás cagado y no querés mostrar las manos de Luffy en el gomu gomu pistoru que lo tenés al pibe gritando con un juego de cámaras muy cuidado. Está mal. Nunca lo vi a Joaquín Frere en ningún medio ni en ninguno de sus programas ni en ningún contenido de enojarse tanto. Perdón, es One Piece. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Me puso muy mal y me pareció eso. Es como ¿qué mierda van a hacer? Ojo, eh. Yo no entiendo por qué todos los comentarios que vi en internet fueron no sé, pero bueno. No sé, pero bueno. Es lo que dicen siempre. Pero siempre no sé, pero bueno. Acá un comentario. Ya no confiemos más en el live action Caballero Zodiaco es un desastre. Es una mierda. Perdón. Acá dice Colorado. Nada contra los actores, las producciones. No, no, ni con la gente que se rompe el lomo ni con la gente que se rompe el lomo haciendo esto. No, es lo mismo. Uno puede decir che, esto es una mierda pero no es merecer el trabajo que tuvo atrás. Hay veces que un montón de personas se vuelven locos para crear algo impresionante y sale como el orto. Pasa. No estoy diciendo despídalos a todos. Claro, en Lawson e inservibles como personas. Lo pienso, pero no lo digo, no mentira, no lo digo, ¿entendés? Papás a los guionistas. No, pero entendés, pero es como de una, digo, puede pasar, digo, tal vez ese guionista también formó parte de tu serie favorita y por eso lo contrataron para esto. Uno nunca sabe, pero está bien también que te parezca una verga. Acá ponele Colorado, guichino, dice, los fans nunca reciben nada bien. Yo entiendo por dónde va un poquitito eso. En algo, en un pequeño gramo concuerdo, pero también no me parece que sea tan así. Runon in Kenshin, Samurai X, es de los mejores live actions que hay, por ejemplo. Sí, las cinco películas. Y eso es, más que nada, porque es una historia que se puede contar con seres humanos que el anime no tiene, más allá de obvio, movimientos como pero incluso en el live action los resolvieron muy bien. Pero eso lo pueden resolver bien. No tiene de repente el chabón le pone la espada acá, la cámara se le acerca por el mango, entra al ojo, le sale por la boca y lo enfoca de arriba. Que es algo de, por ejemplo, así pasa en Attack on Titan. ¿Entendés? El CGI, el recurso, digo, se filma de otra forma, se hace de otra forma el live action y el problema es cuando eso no está adaptado a una historia que tiene que estar pensada para una pantalla verde, para un tipo que se estira, para un samurai. ¿Cuántas pelis de samuráis hay? Hay un montón, hay todas muy buenas. Entonces, Ruron y Kenshin, ¿en qué podía salir mal? En que de la nada lo hagan el tipo con un efecto cortando cabezas. No es así, no va a pasar. Banco. Nada, veamos si querés el tráiler de One Piece y seguimos hablando con el tráiler sonando de fondo. Este es el tráiler de One Piece que sacó Netflix como diciendo se viene el One Piece, bro. Ya esto me la baja. Desde que era un niño. No, el latino me la baja más. El océano me llama. Así que voy a ir a perseguir mi sueño. Voy a ser el rey de los piratas. Ahí su Kuni. Solo necesito una tripulación fiel. Acá el cosplay número uno se viene. Qué feo se ve, amigo. Cosplay, cosplay. Calidad cosplay, ¿eh? Cane Calon, el pelo. Nos dirigimos a la gran ruta. La gran ruta, bien. Esto no está mal. Esto no está mal. No, es Cane Calon 2, cosplay 2. Ay, ya, no me gustó. Un poco fuerte. Shanks, ojo. Ahora se viene lo peor del tráiler. Lo peor del tráiler. Baggy. Mucho cuidado. Eso es fey de Cabo Igo en el live action. No. ¿Cuál tripulación? Ustedes, Giles. Nunca diría eso, Luffy. Nunca diría y nunca pasaría eso en el, no importa. Sanchi solo en cuero, ni una patada. No, pero Sanchi... Cuidado, no lo mostraron, se cagó. Momento icónico del manga de... No, pistola de goma. No, no. Los grandes guerreros nombran sus ataques finales. No, claro que... Sí, sí, Luffy diría eso. Totalmente, es lo que Luffy diría en ese momento. Exactamente lo que Luffy diría en ese momento. Y termina con el logo final, como para que sepan lo que nada. Ojo, es divertido ponerse en modo hater. Uno también quiere intentar rescatar como puchitos de algo que le gusta mucho y como decir, bueno, es un producto más. Oda está metido. Oda canta la plata. Pero está metido, uno diría esto y sin embargo también me despierte ese instinto asesino de decir, no me toquen a One Piece. No me gusta. El instinto asesino de expresar mi opinión. Es decir, loco, no me gusta. Oh, pinche esta opinión. No, pero no, porque pincho no. Pero pincho una banda. Es que no puedo creer que pinche. Pensé que íbamos a estar todos de acuerdo en que parece una mierda. Estamos de acuerdo. Lo que me sorprende es eso es tipo, loco, ¿no les parece una verga? ¿No les parece hecho con dos pesos con cincuenta? El anime más taquillero de la puta historia del anime. ¿Entendés? Ichiro Oda pero cagando oro de la cantidad de oro que simplemente inhaló por los micro pedazos de oro que tiene en su bóveda, ¿entendés? Ni siquiera es que aspire oro, es que vio tanto oro en su vida que ya lo tiene en los pulmones, boludo. La puta madre. Lo mismo pasó con Cowboy Bebop. Es complicado. Es muy complicado. Pero también yo creo que la mejor manera que uno tiene de hacer estas mierdas y que por momentos lo tenía Cowboy Bebop, que por momentos lo tenía de nuevo, no es que no haya verga que me venga bien, aunque sí, es verdad, hay que darle las victorias. Uno tiene que hacer una interpretación de One Piece. Obvio. Como si vos fueses un hipster de mierda y te invito a mi microteatro de 30 segundos y te hago una mini obra basada en One Piece, eso puede tener mucha más sustancia que querer representar de manera cinematográfica que se cae a los pedazos, por lo poco que vi se cae a los pedazos, Ñeri. Está todo bien, está todo bien y nos veremos en Twitter y en este programa cuando quieran, cuando salga la serie, obviamente. Y puedo estar muy equivocado y me la tenga que comer doblada después. Y está bien, está bien, yo lo entiendo. Puede ser, Yo quiero verlo. y si es el mejor live action del mundo, lloraré de alegría y pediré disculpas. Pero se ve flojo. Pulero. Se ve feo. Hay muchas cosas que levantan muchas alarmas y automáticamente... ¿Qué alarmas ves en el tráiler? El CGI del bicho, más allá de que el diseño está muy fiel a los de la serie. ¿Me hace ruido? No, o sea, siempre me va a hacer ruido ese contraste. A ver, hablo de el modelo, la textura, lo brilloso versus lo que es la piel humana y a quien tiene enfrente, que en este caso era Shanks. El diseño, lo de Baggy me parece raro. Lo maquillaron y le pusieron una nariz de payaso, boludo. Ahí. Hicieron pasar y le hicieron cero ganas. Cero ganas. Si querés, Nahue, busca Boogie One Piece. Si quieren ir buscando cosas de lo que vamos hablando, se ve. El otro día le decía a, no me acuerdo a quién, ya, creo que a Vichy, que con Baggy, el Capitán Baggy, uno de los antagonistas principales también y un comedy gag muy de la contraparte de Luffy, es como si fuese el Luffy malo, pero Luffy también se manda cagadas, él se manda cagadas. Es como que, es el gran mentiroso de One Piece, Buffy, Buffy o Baggy. Y, Buffy la casa de vampiros, no, Baggy. Bueno, me pasa con él, lo mismo me pasa con el Guasón cuando le veo la cara, cuando le veo el make up, cuando veo cómo está empilchado de payaso, que para mí el chabón nació así. Claro. ¿Entendés? Nunca, nunca lo vi maquillado. Al Guasón lo mismo, incluso hay una historia del Guasón que él se cae en químicos y queda blanco. Bueno, veo este Baggy y ya es tipo roja, roja, no, Hay algo que decían, ponele que la actitud como over the top y juguetona, por decirlo de una manera, que tiene One Piece, se sentía reflejado un poco igual en el trailer. Para mí no tanto. Entiendo, Luffy parece un tipazo, eso se lo concedo, el actor, el actor, el actor, buena onda, lo odiaba. ¿Qué fue estar hablando del trabajo de alguien y que diga, sí, buena onda, pero te banco, te banco, no parece Luffy. No, 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 se ve muy buena onda, no, no te da Luffy. No te da Luffy. Tenemos la foto del payaso Buggy por ahí. Ah, el payaso Buggy. Ok, ok, tranqui, tranqui. Buggy One Piece, ahora muestran un spoiler tremendo mes. No, esperemos que no, y mirá que hay imágenes de Baggy para espoliar. Puede ser, todo puede pasar. Esperemos que no. Pero bueno, me pasa eso, esa es roja directa, el CGI como te decía el bicho. Gracias, Nahue, te amo, sos un capo total amigo. Y encima, mirá como se mueve, me está dando un pánico. Es muy diferente, porque... El izquierdo es el guasón. Para empezar, además Baggy no está como maquillado toda la jeta, tiene como un par de pinturitas acá, pero no es una cuestión, perdón, perdón, porque yo ahora estoy quedando como gordo otaku, que es, no les quedó igual, está mal. No es que no les haya quedado igual, es que es una interpretación muy grotesca de un personaje que no es grotesco porque tiene pinta de payaso, es grotesco porque está del orto, porque se le sale la cabeza y la tira de acá para allá, porque está tipo... No, porque esté muy, muy, muy maquillado. Imagínate esa cabeza flotando. Pero es como un error en la interpretación de por qué este personaje es lo que es. Es lo mismo que Nami, que todos los otros nakamas de los muy iguara, mira cómo aprendí, japonés impresionante, gracias, amigo. De toda la tripulación de los sombreros de paja. No, si yo te pongo una peluca y te pongo un disfraz que se ve parecido, puede ser o la mejor o la peor decisión del mundo. Depende mucho de cómo se sienta, de la onda que transmitas, de cómo el actor de repente interpreta al personaje. Como no van a poder ser iguales al anime porque la expresión de un dibujo de repente puede agrandarme los ojos y así, de repente que alguien me pegue e instantáneamente pasar de a a a a a a a que ustedes no puedan ver el movimiento. Digo, la animación cuadro por cuadro realmente agrega capas de interpretación al que lo está viendo. Si la actuación va a ser un poco más como bajada a tierra, más mundana, más de la vida real, tal vez busca una ropa más adecuada a eso. Tal vez busca algo más parecido a una interpretación más realista. No intentes hacer un copy-paste de lo que está en el anime. Y el guión es lo mismo. Es exactamente lo mismo. A ver, hacer a alguien como Luffy con ese nivel o ese humor que tiene en la pantalla va a terminar quedando cringe que es un poco lo que pasa acá porque la expresividad de Luffy no es la misma que la de este pibe que, de vuelta, buena onda pero lo digo bien. Es como, se nota que le pone onda. Le compro un poco la del chalequito y el sombrero. Y la buena onda y voy a hacer los piratas. Claro, pero siento que es alguien que se está disfrazando de Luffy. ¿Entendés? Y que me encanta e incluso he visto cosplays con cierta interpretación que me acerca mucho más. Para no decir me gusta más. Ciertas interpretaciones en cosplay que me acercan mucho más a la de Luffy. ¿Tocó le habla pésimo momento de una serie que esté hecha por Netflix? Que vos digas hay cosplays que están más arpados que la serie de Netflix. Habla mucho, boludo. Sí, sí, obvio. Nadie dijo eso cuando vimos, no sé, las Batman de Nolan. ¿Entendés? Yo veo la Batman son God y está re bien. El traje está bien y la representación está bien. Es una representación. No es que quise agarrar el Batman de Comic y de Dark Knight y hacer el mismo traje. No, la chota. Es una película seria de Adam West. Completamente, ¿entendés? No, no va. No, le di mi interpretación en lo que para mí es Batman. Yo creo que con todos estos animes que es tan difícil trasladarlo, lo mejor que podés hacer es tu visión de esa historia. Es lo mismo si intentan, no sé si ya los hay, probablemente los haya, pero de un live action de Gundam, por ejemplo, ¿no? Ok. Es, no podés hacer la misma historia e intentar los mismos efectos de pla, 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 pla. No lo vas a lograr. Ok, hacía algo más como Pacific Rim, ¿entendés? Imagínate Guillermo de Toro. Ahí lo tenés, la comparación. Pone como loco. Es raro, boludo, se ve low cost. Se ve barato, amigo, se ve tovara, boludo. No entiendo por qué se ve barato. Me vuelve loco que las series se vean baratas. Yo sé que no hice nada en mi puta vida que me pueda poner en un pedestal de juzgar. Yo no soy cifrón hablando de arte. Yo lo sé. Soy el hijo de puta que se masturba cuatro veces por día y se vio en un año 900 capítulos de One Piece. Pero no me importa. Y tengo la potestad. No, pero nadie me puede decir que no se ve tovara, boludo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahora me voy a la mierda. Ya saqué la metalleta y tengo la impunidad total. No puedo creer, me pasa lo mismo con la serie de Star Wars. Mandalorian Season 1 se ve increíble. De Bucos Boba Fett se ve filmado, boludo, en la serie. Se ve mal. Se ve barato. Se ve choto. Es muy jodido estar tan acostumbrado a ver algo de calidad cinematográfica y después bajar al intermedio entre sitcom que grabamos todos los fines de semana y sale un capítulo por semana a una super mega producción pero que no llega a ser cinematográfico. Se queda muy en el medio y me está volviendo loco. Y me pasa lo mismo con One Piece, me pasa lo mismo con Cabo Vivo, me pasa lo mismo con todos los live action. No tiene la guita de una peli pero está un poquitito mejor que tal vez Casados con Hijos. A nivel guita. No a nivel contenido porque Casados con Hijos se los coge. Pero se entiende lo que digo, ¿no? Es como queda en el medio y es, ay Dios, no entiendo. Me gusta lo de la comparativa con Casados con Hijos. Yo creo que acá hay un problema como para cerrar el problema principal que es que yo creo que allá cuando las hacen ¿Dónde es allá? En Japón. Ok. Hay algo porque pienso en el de Bleach, pienso en el de Full Metal que también, ¿viste? Tiene un montón de guitas, se ven horrible, son malos. El de Shingeki. Pero siguen apareciendo. ¿Por qué? ¿Cuál es tu teoría? No, mirá, mi teoría de por qué Netflix está haciendo tantos uno atrás del otro y son todos malos es porque ¿Quiere lastimar al anime? No, no, porque esos tratos... Se ve amenazado por el arte ni poma y dice bueno, lo hago mierda. Lo vamos a hacer concha. Lo hago concha, saco las peores pelis del mundo y ninguna persona en esta parte del mundo va a ver el anime. Voy a utilizar mi poder y el algoritmo para derrocar al anime. No, lo que hace para mí todos estos contratos son de hace muchos años pre-pandemia y ahora hay que cumplir. Puede ser que se emocionaron chateando en pandemia. 15 acuerdos por WhatsApp. 15 acuerdos por WhatsApp mandando el tic tipo pim, pim. Dale, sí, buenísimo, lo rehacemos. Ahora te mandamos los millones. En la pandemia se llenaron de tarasca y ahora se quieren o matar o hay que cumplir y por eso también fíjate, no termina teniendo el éxito que tiene pum, se cancela. No banco a Soka en los live action. Lo digo así, perdón. Igual Rosario Dosson muy bien. No, la amamos y es una buena interpretación es una buena interpretación. Pero no me gusta visualmente. Sí, no. No le creo tampoco que es. Me falta ese. Parece una persona maquillada con una prótesis en la cabeza. Lo es, lo es. Porque se ve barato, amigo. Porque no podés mentirme y ponerme una película que estuvieron 7 meses con Photoshop cuadro por cuadro mejorando algo y de repente decir che, loco, papi Disney puso la tarasca vamos a sacar 7 series por año. Después se ve como una señora maquillada con una peluca falsa, boludo. Y bueno, sí, señora, qué mujer, lo que quieras, gran actriz, lo que sea. No, no, lo obvio. Le pusieron una puta peluca, boludo. Le pintaron la jeta de naranja. La concha de la lora, boludo. Estás bobe, tío, la soca te voy a decir. Están haciendo mierda todo, boludo. Ya no son lo mismo. Bueno, era lo de antes. Qué lindo poder empezar a tener 30 para poder hacer y decir estas mierdas y decir antes las cosas estaban buenas y por suerte qué lindo es hacerlo con mi amigo Joaco Freire, claro que sí, un aplauso para él, puñito. Que nos fuimos a, estuvimos en Los Ángeles, en LA, pero todo se lo vamos a contar probablemente en una buena edición de un algo de Malditos Nerds. Sí, sí, vamos a tener un mano a mano contando un poquito de todo. Yo estuve contando, spoileando algunas cositas en el programa, ese fue que se viene fuerte. Y bueno, contenido en Arroba Malditos Nerds porque hay cosas que todavía están embargadas que no les pudimos contar. Que no les pudimos contar. Dije algo de eso, no, no dije nada al aire, bolazo, bolazo, no les contamos nada. Todavía no, no se me capo. No tengo piar suscribiéndome. Sí, sí, sí. Vayan a hacerlo a Joaco Freire en Arroba Joaco Freire en todas sus plataformas y en Twitch.tv barra Joaco no se cae. ¿Vas a streamear Final Fantasy o no? Sí. ¿Completamente? Sí, a ver, tengo un tema. ¿Lo terminé? ¿Ya? ¿Está publicada mi review? Hoy en Twitter una persona dijo que tu review era la que más le gustó de todas las que leyó. Bueno, muchas gracias. Le agradezco mucho a esa persona, le puse mucho amor, muchas horas también en este fin de semana largo. Voy a esperar un par de días a que algún manija ya y la gente en stream lo haya visto y ahora me estoy tomando un pequeño break completando algunas cositas voy a empezar en stream el Final Fantasy Mode que es el New Game Plus del juego. No quiero spoilear ni poderes ni nada por eso voy a esperar unos días pero es bien jodido ya jugué unas misiones bien jodido me tilteé muchísimo y tengo ganas de que la gente lo vea en vivo. Amo. ¿Tuviste de ponerle puntaje en Malditos Nerds? Sí. ¿Cuál fue el puntaje? 10. Uf. Final Fantasy 16 es un 10. ¿Es un 10? Es un 10. ¿Sin lugar a dudas? Sin lugar a dudas. Uf. Y se habilita hoy a las 2 de la mañana para las personas que lo hayan comprado y ya lo tienen instalado porque vos podés hacerla pero descarga yo creo que yo a mi casa y lo compro. Disfrutando. Yo a mi casa y taca la pongo así porque eso no me va a decepcionar porque está hecho en 3D con guita y se tomaron 10 años para hacerlo. No agarraron y dijeron eh boluda rete guachín ponele dos sombreros y decir eh pistola, pistola la concha de tu madre pistola, pistola goma, goma la pistola goma, goma pone la teca goma, goma pone la teca hijo de puta que son Netflix y soy Chiroda el señorito Juacos Freire. Muchas gracias, muchas gracias. Un café unas tostadas y todas las noticias para arrancar bien el ah nueve de la noche ok insomnio angustia existencial un silencio que aturde un café y unas tostadas también cortina de humo bueno los hombres dicen que es Luffy goma, goma no goma, goma no pone la teca negro goma, goma no pone la teca negro dale no me rompa la pelota a 11 40 41 96 60 les pedimos que nos manden quejas de este miércoles de quejas veremos si lo han hecho o si tengo que seguir carriendo este puto programa a ver ¿qué haces Tommy? perdón, no grito más bueno, yo me voy a quejar de los horarios del laburo bien no puede ser que yo salga a trabajar a las 6 de la mañana recagado de frío y me no voy a hacer que plácidamente durmiendo una hora y media más porque entra más tarde así que nada yo propongo que en invierno los días arranquen a eso de las 10 de la mañana banco 10 de la mañana es un buen horario para que arranquen los días entrando al laburo recién a las 11 ¿no? perfecto banco, banco sí, ya no tiene el capitalismo fracasó en la manera que tiene para hacernos trabajar hay que cambiarlo un poquitito menos horas más vacaciones más plata el mundo se va a acabar ¿en cuánto? poco tiempo ¿qué vamos a seguir muleando hasta el último día que explote? dale, boludo hay que decir bueno, hasta tal año se trabaja y de tal año como ya el mundo es insalvable gozamos y hacemos del mundo un paraíso en tierra ¿o no? sí, perfecto sigo escuchando hola Neuxi me quiero quejar de que me dijeron me dijeron que perciba mis sueños me puse a estudiar música mi familia me banca pero me sigo cagando de hambre sí mal idea seguir tus sueños y tus sueños es ser un mugroso hippie músico hay que seguir tus sueños y tu sueño es ser ¿cómo se llama? escribano mamá, mamá quiero ser escribano perfecto seguir tus sueños mamá, mamá quiero ser percusionista no no podés ¿por qué? porque no te lo voy a permitir no si te tengo que cortar las manos te corto las manos pero mamá te corto el brazo bro rompa las pelotas a ver qué dice Víctor Torres es el piti el piti que Álvarez el de las pastillas sé específico Víctor sé específico te entiendo igual es triste la de querer hacer música y después te das cuenta no pero para para poder vivir de la música es complicadísimo pero bueno ahora hablando en serio ahora hablando en serio sin querer quejarme por quejarme estudié un montón boludo estudié un montón uno nunca sabe en la música cuando te toca una chance que de repente te deja viviendo de la música y también bueno las pretensiones no todo el mundo va a llenar un Luna Park pero tal vez si te esforzás un montón puedas tocar en el Colón en una terrible banda sinfónica si no es tu sueño tal vez Garrón pero qué sé yo yo conozco un amigo que toca en el Colón es un gran guitarrista clásico y nada el chabón quería ser rockero era el que quería sacar a su tema pero dijo bueno igual vivo de la música toco en el Colón tipo está bien igual estoy contento pero bueno qué sé yo escuché vamos a ver me quejo y yo a todos los Yankees y las Yankees les decía lo mismo of course you can complain everyone can complain all the time es lo más lindo me puedo quejar de lo que quiera no me puedo quejar al contrario podés quejarte incluso estando en la situación más privilegiada del planeta Tierra un día Bill Gates se levantó y dijo como que solo tengo 100 coca fría en la heladera si tenía 200 y nada se puede quejar medio me tiró un eructo la caretía bastante bien medio Rick de Rick and Morty me salió Bill Gates no puede creer que si sigamos escuchando audios a ver y me quiero quejar de que justo cuando la computadora anda bien y yo me acerco justo le agarra lag se empieza a trabar abro Bull Bull no responde me parece que tengo un campo magnético raro y siempre se traban justo cuando la voy a usar de eso me quiero quejar de que siempre se me traba la computadora le agarra lag una mierda que siempre se te trae la computadora la computadora nunca quiere nunca quiere funcionar cuando vos necesitas que funcione una porquería no hay nada más frustrante en el planeta tierra hay un montón de cosas mucho más frustrantes no lo sé pero que la tecnología no funcione como tiene que funcionar que te funcione mal el lavarropas el microondas la computadora es como la puta madre boludo encima tengo cero conocimiento para poder arreglarlo si Marian no que igual existe eso del campo magnético yo me paso con un amigo que siempre dice no yo me llevo mal con las máquinas me llevo mal con las máquinas y estoy con mi compu y la va a usar él y empieza a arnar mal andaba bien conmigo y con él anda mal serán racistas las máquinas serán xenófobas si no le gusta algo de la pinta de tu amigo dice no 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 a mí solo me gusta que me toquen anglosajones no no lo sé acá dice está fumado Marian dice no no yo lo vi yo lo vi si un poquitito pero fumado jamás escuchemos otro audio ahora buenas noches Noxi buenas noches equipo de cortina buenas noches chat buenas noches mi queja es de la cantidad de perros que hay en el pueblo donde vivo Noxi por cuadras si te das una vuelta por cuadras sabe haber desde 15 5 8 es un problema social adentro del mismo pueblo 4 o 5 perros en jauría desde que pasó la pandemia los perros gobernaron a la noche se hicieron jauría y volvieron en el estado primitivo un galgo se para y tiene la altura de un hombre que saca las bolsas es un quilombo y verdaderamente no sé es un quilombo muy grande los perros y acá se los castra y se lo dejan en la calle y bueno el perro se lo alimenta se le da agua y cuando muerde no es de nadie verdaderamente en Navarro tenemos un problema social muy grande con los perros abrazo y excelente programa siempre bueno muchísimas gracias compañero sabés como se soluciona eso no comprate un rifle y salí a tirotear perros no es ilegal matar un perro en la calle no es ilegal si te van a hacer un montón de quilomos o un montón de activistas te van a decir no mirá que Dios mío después sacan esto lo tuitean y ponen el hijo de pergolini dice que maten perros si anda reúne escopeta y boom boom hay un perro ahí medio amenazante gritás quien es el dueño está y si alguien no grita si está estás autorizado por la ley a meterle tres balazos en la panza y cuando viene la yuta decía estaba corriéndome diciéndome te voy a morder el perro el perro me dijo te voy a morder soy xenófobo como la computadora de marian así que latino de mierda que amargo como te van a joder los perros no hay hay lugares igual posta donde los perros super mega super mega sacados son un problema el perro super mega sacado es un problema si igual obviamente mucho mejor que antes de llegar a esa situación sería tener un montón de organismos que le den asilo a los perros callejeros y que le encuentren adopción obviamente pero en un momento te lo digo en serio empieza a salir cada vez más caro el alimento balanceado y los perros no comen cualquier cosa y en la guardería hay 50 y hay 48 gokuchas a todo esto yo me muero en los Estados Unidos vi una como se llama un gatito discreción discreción a la gente impresionable que lo habían pisado en la ruta y se me partió el corazón es un chiste no me divierte para nada y me angustia un montón la idea de realmente mascotas o perros animales muertos ahora un corderito a la cruz riquísimo escuché un audio más hola Noxi ¿cómo estás? bien ¿vos? yo la verdad no tenía ninguna queja pero cuando puse el programa y vi que era miércoles de quejas dije listo es mi momento me vengo a quejar de la gente colgada y responsable esa que te cambian los planes a último momento y te avisa retarda es como uff ni ganas a veces puedo ser esa persona así que me auto quejo también besos besos grandes amiga tengo una pareja para vos un pide que lo dejaron por segunda vez plantado y que le rompió soberanamente las pelotas haría un buen match salvo cuando vos te convertís en esa persona pero ojo ahí ojo ahí cupido de humo ojo cupido de humo ojo cupido de humo la semana siguiente en USU TV vamos a ser cupido hijos de puta yo creo que escuchan yo creo que saben y me lo van a sacar y dicen si el chico fuma porro no va a ser nada de lo que se propone hagámoslo nosotros si que le duela Dios mío escuchemos entonces ¿cuántos audios quedan? ok la suma de esos dos ¿89? ¿cómo podés levantar tantos dedos al mismo tiempo? entonces vas a hacer lo siguiente vamos a escuchar una canción volveremos con un mamá internet o ¿qué prefieren? ahora descríbanme en el chat ¿qué prefieren? si videos de mamá internet que están todos muy divertidos o encontré las tres demos más bizarras que se pueden descargar de Steam hoy en día porque hay una rebaja muy bonita en Steam y encontré entre ellas un juego que es ideal para fetichitas de pie usted en serio es muy gracioso díganme qué deciden qué es lo que les gustaría terminar como postre del programa del día de hoy mientras nosotros escuchamos una canción que aunque usted no lo crea salió en los Simpsons esto es de White Stripes haciendo la cosa es así estamos en lo que podría ayer entenderse como la época de la E3 la E3 era una conferencia super mega grosa de videojuegos que este año terminó de morir murió hizo estaba hecho y producido por With Pop que era como las personas que lo habían comprado para intentar revitalizarlo y hacerlo de nuevo y las marcas se dieron cuenta que el E3 necesitaba ellas y no viceversa por ende dijeron nos bajamos hacelas sin nosotros y el E3 dijo dale el hago sin ah no no tengo que mostrar si no viene ni Nintendo ni Sony ni Xbox ni nada pero como la E3 era una tradición de muchos años y hoy en día la industria del gaming medio como que esté en su momento más masivo se sigue utilizando toda esta semana este mes medio como el mes de la industria de los videojuegos digamos el mes de la E3 por decirlo de alguna forma Steam es la plataforma digital más grosso en lo que vendría a ser la venta de videojuegos para PC para computadoras Steam es una plataforma en la cual vos podés entrar Steam hacerte una cuenta completamente gratuita y jugar un montón de juegos gratuitos que tiene descargar en tu máquina y jugar estos juegos gratuitos o comprar desde el FIFA hasta los de tiritos de Call of Duty lo que sea lo que sea lo que sea que vende Steam Steam es realmente una plataforma que todo el tiempo también está pensando un poco en los usuarios por ejemplo una de las cosas que hace Steam que para mí es lo más bonito de todo es darle a los desarrolladores la posibilidad de usar precios localizados ¿qué quiere decir esto? que tal vez un videojuego que sale 70 dólares en Estados Unidos acá en Argentina termine saliendo después hay que sumar de impuestos y lo que sea pero 7 lucas entonces 7 lucas no son ni a palo 70 dólares pero Steam le dice a los developers mirá si vos lo ponés 70 dólares tenés mucha menos chance de venderlo acá obviamente al FIFA no le importa eso obviamente al nuevo juego Starfield que es un juego recontrareservado que va a salir está 11 lucas en Steam que más impuestos llega cerca de las 30 lucas o sea se entiende no suele suceder pero Steam por lo menos da esa posibilidad y hay un montón de desarrolladores que lo hacen entre las miles de cosas grandiosas que hace Steam por los usuarios que usamos la plataforma es que desde este día hasta el 26 de este mes o sea dentro de 5 o 4 días tienen publicado un montón de demos en lo que esos llaman la Steam Next Fest que justamente trata de impulsar los juegos que se vienen si ustedes entran a Steam hoy en día se ve así esta es la página principal si queremos scrollemos un poco para abajo querido Nahuelito aún más abajo de esos tres que nos chupan un huevo y todo lo que empieza a aparecer ahí y abajo de todo eso son juegos demos de juegos de juegos que están por venir por ejemplo Life of Pi es un juego recontraresperado bueno no sé si recontraresperado es un juego igual que trajo cierto revuelo cuando vimos los trailers bueno te puedes bajar el demo y probarlo en tu computadora algo genial porque los demos son cosas del pasado no todo el mundo saca demos hoy en día nada que hay acá adentro realmente un montón de data para que ustedes pierdan su vida en TEDRA probando demos de una hora dos horitas de videojuegos que pueden llegar a salir ahora a hora ahora no sería una y la hora hay un montón de tremendos juegos y hay un montón de cosas copadas que ustedes pueden buscar acá en la página de Steam pero 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 también hay un montón de juegos recontrares bizarros una montonada de juegos porno y un montón de cosas porque claro Steam tampoco tiene el filtro más grande del planeta tierra a la hora de decir que juegos entran en esta subasta por ejemplo encontré ustedes no sé si lo saben pero hay un juego muy conocido que se llama Resident Evil Village que es un videojuego de la saga Resident Evil y acá crearon el Ébola Village sí y la imagen se ve más o menos así miren si quieren ir poniéndolo es sí sí es completamente ofensivo y horrible esto es Ébola Village teaser trailer ah ok bueno bajamos los trailers es un juego que bardea a Putin y a todo un incidente ruso que hubo qué bueno nada si querés avancemos un poco el video si podemos igual no sé por qué no puedo pedir eso si quieren después intentemos entrar a los links que tenemos acá en el documento porque me interesa también mostrar la página nada se ve completamente horrible es completamente un choreo al Resident Evil pero es todo el tiempo con comentario político antirruso bardeando a Putin y un montón de otras cosas y completamente ofensivo porque se llama Ébola Village que es nada como bastante una ofensa ahí va ahí pueden ver la página tiene incluso está copiada la tapa del Ébola Village o sea del Resident Evil de nuevo pueden buscar el demo obviamente es gracioso porque es un demo después de un juego que te vas a poder comprar por menos de 500 pesos este juego no va a salir más de 500 pesos buscando también demos así como interesantes o bizarros que podíamos encontrar encontré uy de este igual me interesa ver el trailer porque no sabía que tenía trailer un juego que se llama Fit Poser Pro o sea poser de posición de pies pro se ve más o menos así el trailer a ver hermoso y nada es para gente que le gustan las patas que le calientan las patas o que hace arte para gente que le calientan las patas y necesita un modelo 3D que sea fácil de utilizar esto está en las demos de 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 Steam si si y ahí está la página muy divertido miren free kick giveaway encima están regalando llaves no puedo creer que grandes ahí vengo voy al baño dice Víctor vaya a totearse un ratito señor no 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 tengo perdón mucho más que decir va que se me hace agua la boca no tengo mucho más para decir me parece súper divertido y genial que exista esto me parece útil también me parece si vos sos una persona que realmente gana plata ya sea vendiendo fotos de pies o dibujando ilustraciones que tengan que ver con cosas de pies es perfecto es completamente perfecto y también al mismo tiempo me fascina el nivel de complejidad de poder separarle los deditos de poder poner pies así entrelazados no sé me parece muy divertido y por último el último demo súper mega estúpido que encontré es el más serio de los tres que les acabo de mostrar pero me encanta el nivel de complejidad que tiene esto si quieren también veamos el trailer y después veamos la página es el mal craze que es un simulador de shoppings sí sí un simulador de crea tu propio shopping y hacelo lindo vos decís pero tipo que lo ataquen zombies que no 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 hacé tu shopping literal armá tu alto palermo de tus sueños tu alto palermo decís que es un shopping yo nunca en mi vida fui a un shopping ¿saben? es estúpido pero re jugaría esto igual yo y si es el shopping que te hago el patio de comidas que te pongo al lado de la ropa deportiva justo a dos metros del cine para que quede todo cerca olvídate y se vuelve fucking específico el juego boludo podés ponerlo banquito ¿entienden? o sea se vuelve específico posta podés ver adentro de las tiendas hermano está como 3 lucas igual lamentablemente el juego es como un poco mucho más impuesto no me jodas pero está buenísimo no retendrían su shopping chat la puta madre what the fuck muy bueno muy bueno muy bueno es el juego fumón de la semana hermano como me caliente el unicentro no no víctor y nada y ahí está también de nuevo la página y podés ver gente jugar en vivo que es lo más lindo de todo esto y te muestro un poquitito que es el juego muy ridículo ¿no? ustedes marían ¿jugarías al juego de crear el shopping? o no si no tuvieses que pagarlo no ok 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 hola Juan Boscato ¿cómo dice que le da la pesadilla de cifrón? no porque es buenísimo ¿qué sé yo? son juegos que suceden en la rebaja Steam pueden entrar y verlo pero sinceramente yo iría por el de los pies ahora vamos a ir a un cepa y escucharemos los últimos audios y en el medio puede que pase algo miren este separador es increíble ya de 9 a 11 hacerte cargo de tus responsabilidades oh la caja la caja la caja de 9 a 11 hacerte cargo de tus responsabilidades es tan bueno que lo pasamos dos veces es tan bueno que lo pasamos dos veces es tan bueno que lo pasamos dos veces imbécil imbécil es la cortina y se abre la concha de tu madre respeto respeto impresionante impresionante empecemos a escuchar audio si no vaya a ser que me ofenda con alguno me levanta y me vaya el 45 del programa Desde el subce No, me ofendí, chau, terminé el programa El 12 de mayo Me quejo de las hamburguesas De todos los rapicomidas Por el simple hecho Que en la foto muestran una cosa Y en la mano te entregan otra A veces recuerdo Al actor que sacó un arma De su bolso para decir Quiero lo que muestran Pero bueno, es lo que hay De la película Un día de furia Es esa escena Creo que sí Y si no, mamita Sí, yo creo que pasa algo Hay dos cosas que no se pueden pedir nunca Por delivery, hamburguesas y ensaladas Ninguna de las dos llega bien La ensalada llega toda Si es una ensalada así, con pollo Que cocinaron el pollo y se lo tiraron Llega tipo Por el vapor del pollo, por el calor Llueve adentro de la cajita donde traen Estoy desprezándome como puedo chat Adentro de la ensalada Y queda toda fea La hamburguesa queda cogidísima Llega toda Literalmente cogidísima Parece que se la acaban de garchar Y que está acabada Y que no quiere ser hamburguesa Toda desarmada Con sueño Tipo no, mi amor Mañana hablamos Feo, feo, no me gusta Sigamos escuchando audios Yo me quiero quejar de la gente Que tiene actitudes de mierda Para otra persona Bueno, todos Cuando uno los enfrenta y dice Che, loco Vos tuviste una actitud de mierda Por esto, esto y esto Y te lo niegan Y ante eso Es una cagada Porque quedás vos como Como que No sé Que te tomaste todo personal No, flaco Hiciste esto Porque fue una cagada Quizá Dejó de saludarte Deliberadamente Quizá le dijiste Che, vos hiciste tal cosa Y se hizo El Boludo, boluda Olímpicamente Es malísimo, loco Hacete cargo Hacete cargo Enfrentalo Si yo tengo a decir Che, vos hiciste esto Y sos un pajero Amigo, ¿qué goma que hizo? Ahí agarrás y me decís Sí, soy un pajero Hice esto ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto Está perfecto Pero no vengas a decirme No, no hice nada Dale, la concha de tu madre No, vos debes ser una persona Re tranquila para tratar Vos debes ser una persona Que nada le molesta, seguro Amigo, ¿qué sé yo? La puta madre La puta madre Igual te banco Te entiendo A mí me ofende mucho La desconsideración A mí me molesta mucho Pero Dios mío, boludo Pará, Víctor ¿Por qué te gustó tanto el audio? Fue el que mejor se quejó De verdad que fue el que mejor se quejó Podría llegar a ganar este audio Podría llegar a ganar La puta madre Dios mío, boludo Dale la picadora Ahora va a ser un secreto Ahora sí va a ser una sorpresa La segunda tostadora que entreguemos Pero, boludo Es como la puta madre La puta madre Relajate un poco, boludo Me quiero quejar de la gente Que se manda cagadas Y después no lo admite Y cuando yo ve Y le digo El día 14 de julio A las 3 de la tarde Vos no me convidaste una papita Como yo te había convidado dos papitas En los últimos cuatro almuerzos Y yo pienso Si te convido cuatro papitas En los últimos cuatro almuerzos Quedaría bien Que vos me convidas una papita Pero no solo no me convidaste una papita Sino que también me comiste Mi quinta papita consecutiva Y cuando te lo dije Vos te hiciste lo, boludo ¿Qué onda con eso? Y ahí instantáneamente Otra persona te dice Bueno, te agarré Estas dos pelotas, boludo No me rompa las pelotas Dale 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 Yubica Dale No te toco Toco el aire Dios mío Como el Miu Pum Me río de lo que te genera La puta madre, boludo Nutsi Me quejo de todos los panchos Que te manda audio Dejate, joder Bueno, me quejo de lo que me quejo Yo también Además no es un pancho Lo entiendo, lo entiendo Yo lo entiendo Pero igual, boludo Heavy audio Escuchemos otro Ey, no sé, Kun ¿Qué te contás, compadre? Mira, yo lo que no me banco Son los profesores Los profesores de la facultad Son una reverenda bosta Porque mira El viernes tengo que rendir Un parcial oral De microbiología Y la profesora No tiene la mejor idea Que tomar Cuatro preguntas Cuatro preguntas orales O sea, de todo lo que yo Llego estudiando Mira Todas las hojas Una semana llevo estudiando Tengo que tener la suerte De que aunque sea Tres preguntas Lo que ella tome Sé lo que yo he estudiado Más difícil Así que la mierda No puede ser Encima la tengo En tres materias más La profesora de esta Este es el que mira Gente y dice Me chupa un huevo eso ¿Dejaste a tu novia o no? Al final, boludo Que la voy a dejar No la voy a dejar ¿Qué pasó? Contanos A la mierda ese audio Sí, bueno Tenés la facultad Tenés que estudiar Negri No sé No fui a la facultad ¿Qué onda con tu novia, boludo? ¿Todo mal o todo bien? Vámonos Vamos a los golpes Puta madre ¿Por qué me preguntaron eso? Es el pelo de TikTok Que era reacción Disculpen Sí No, no No voy a la facultad De todo La verdad No podría saberlo Pero sí es verdad Que debe ser horrible Debe ser horrible Haber estudiado todo Menos Un único tema Que encima No tiene nada que ver Y la profesora te huele Hace Uh, este el temario 4 No lo estudió Sí Temario 4 Y es como No Te entiendo Debe ser horrible, boludo Puta madre Quiero jugar Final Fantasy Llegó otro audio más ¿Cuántos años más? ¿Siete? No, escuchemos uno más No, no hay tiempo No hay tiempo No, sí Yo nuevamente Quería añadir Y contar la gravedad Verdaderamente Del problema de los perros El ataque A un compañerito De teatro de Zion No sea mal No No No, pero el caramelito negro Boludo No era de nadie Un pitbull Le atacó la cara Y le afectó gravemente La vista Y lo enterraron en Capital Gracias a Dios A todo Está bien Ya se recuperó Después de cuatro meses Pero Simplemente eso Los pros ya atacan Abrazos Y excelente Pero no siempre A los que tienen un perrito Llenarlo Y nada Y que esté todo bien Si no banco No tener un perro Con correa O sea De nuevo Sé que me estoy poniendo Mucho la gorra Y he salido con personas Que tenían un perro Y los sacábamos a pasear A la noche Sin correa Y el perro Un rey Pero Pero El perro Si sale corriendo Sale corriendo Boludo Y lo puede pisar un auto El perro Si de repente Le chifló la chafliflepta Y vio una mariposa Que cree que le pasó Cerca la cara al nene Y tiene un tarascón Lo lamento Perry Tenés que tener Un Un motherfucking Un perro Con correa Yo sé Yo sé Que son las tres de la mañana Y no hay problema Pero de repente Tu perro cruza mal la calle Boludo Y se lo lleva puesto Una camioneta Y que hacemos Que hace el de la camioneta Que hace vos Que te quedaste sin perro Tu pobre perrito papá O en el cielo Boludo Porque no tenía una correa Mal ahí No pasa por si se portan bien o no Los perros son impredecibles Completamente Entendés Es tener una correa Porque es un perro Boludo Tiene Más allá de tu perro Es re inteligente Y decís No mirá Le digo pipi Tráeme el diario Y me trae el puto diario Sigue teniendo un cerebro Así de chiquitito Digo Es como Le hago Y el perro Queda tarado Entonces con correa Siempre amigo Y de nuevo Aguante los perritos Más allá de que a mí De chiquito Me da mucho miedo Está todo bien Con los perros Pero qué caramelito Que metió el papá De Zion Para terminar el programa Boludo No Todos me dijeron Que quedó mal Por los perros Mató un nene De 6 años Un pitbull La semana pasada Fue horrible La mamá La mamá No sabés Cómo lloraba En el medio De la calle Con el perro Y con el nene Desangrándose Y el perro Chupándole la cara A la madre Encima Y la madre Rendida Noxi Rendida Mirá Te mando Un par de fotos No Para mí A ver El audio Del marido infiel Está muy bien Pero qué sé yo Es como Anda a chequearlo Lo dejaron plantado Fue gracioso Pero A mí me gustó El que se quejó Largo y tendido Estos últimos audios Que se quejaba De la gente Que era desconsiderada Y que en realidad Es gracioso Porque duró 20 mil años Y era simplemente Nada Estaba como diciendo Quéjense de mí Quéjense de mí Nosotros lo miramos Con cara de guacho Está medio Como intenso El quejoso Sí El quejoso Estuvo bien Si lo tenemos Por ahí Lo pasamos Y si no Lo tenemos por ahí Todos sabemos Yo me quiero quejar De la gente Que tiene actitudes De mierda Para otra persona ¿Cuánto duro el audio? Y cuando uno Los enfrenta Dice Che loco Uno y medio Vos tenés una actitud De mierda Por esto Esto y esto Y te lo niegan Y ante eso Es una cagada Porque quedás vos Como que No sé Que te tomaste todo personal No flaco Hiciste esto No flaco Hiciste esto Es tipo La frase más rompepilla Del mundo Flaco Vos hiciste esto Sí Ya sé La concha De tu madre No soy un NS Señor boludo Yo tengo que decir Che vos hiciste esto Y sos un pajero O sea Ahí ahora me decís Si soy un pajero Hice esto Porque por eso Está perfecto Pero no vengas a decirme No no hice nada Dale la concha De tu madre Y vos sos un boludo No está muy bien Se quejó Como había que quejar Si por eso Se lleva los 200 puntos Del día de hoy De hoy Tengo sueño Nos vamos chat Gracias por haberse quedado Hasta el final De este maravilloso programa Llamado Cortina de Humo Esperamos que lo hayan disfrutado Y esperamos que siempre Terminen bien arriba Este programa hermoso Lo hizo el querido Nacheiche Y el querido Nicoleiche Aunque hoy no vino Porque estaba de joda Y de puta Así haciendo cualquier cosa El querido Mariano Y el querido Nahuel En lo que es Operación de audio Y video Dirección también Y en el futbolito Ellos son nuestro equipo Profesional de futbolito Nuestro querido Lucas Nuestra querida Camila En la producción total Y yo el pequeño Noxi En la conducción Veo un montón de personas Que no suelo ver en el chat Algunos que es la primera vez Que se pasan por acá Siempre son bienvenidos Los veremos mañana Si ustedes así lo desean De 9 a 11 Mi nombre es Tomás Pergolini Y como siempre Antes que nada Pero después de todo chat Buenas noches Y Adiós Nuevo mañana Pibis Adiós